Cristo y la Virgen María, por habernos proporcionado tantos conocimientos, habernos enseñado lo más importante que es la espiritualidad y ante todo la comunidad, hacer comunidad que tanto trabajo nos costaba, usted nos enseñó, inclusive hacer siempre comunión con las fiestas que hacía, y admirarnos por su voz que tiene, las canciones que se cantaba, que no vamos a extrañar con el perfume de verano de ellas, esa es una de las que nos lleve. Es muy difícil decirle adiós a un amigo, porque meramente como sacerdote, pero también como un fiel amigo, un amigo que supo dar su amistad, que supo dar todo, aún es nuestra piedad. Damos gracias a la Santísima Virgen y a su Santa Madre, que yo sé que Dios la tiene en el cielo, por haberle regalado a este hijo, este hijo que nosotros gozamos de tantas cosas hermosas, que sabemos que pues su partida nos duele mucho. Porque es difícil decirle adiós a un amigo, pero yo creo que más bien es un hasta luego. Es un hasta luego, porque ese camino que ha trazado usted en esta parroquia, va a ser un borracho, va a ser un borracho porque se ha quedado, no nada más en nuestro pensamiento, sino también en nuestro corazón. Gracias, Padre Chud, por todo lo que nos dio, por todo lo que nos dio en esta parroquia. A nombre de todos mis compañeros, le deseamos que usted llegue primero al cielo, y el que llegue primero, que se llegue a su compañero. Aplausos Le queremos dar el agradecimiento también por haber informado a todos los ministros de la Salud de la Comunidad. Dios y los santísimos.